Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft, super bien, se aprueba Donde vamos a tratar de ir por acá Por acá A iluminar por acá Para picar después por acá Y otro diamante, bien Bien, eso es lo que yo buscaba Eso es lo que papi necesita en este momento Papi quiere diamante, papi quiere que le den diamante Duro No es tonto este hueón No obstante, yo tampoco Ah, no Bueno Me dice ya Es que no me arriesgo, voy a estar sacando el diamante y ahí va a quedar Bueno, en fin, seguiré Están cayendo rayos, eso quiere decir que está lloviendo Quiere llenarme flechas, conchetumai Conchetumai Wow Ah, coche Mierda, me asustó Mami Saca ese diamante, podría sacarlo Ya, me arriesgo a sacarlo y a morir después con él Ya Otro diamante más ¿Cuánto tenía? Dos, tres Creo que tenía uno Y con lo que acabo de juntar, podría hacerme una espada Bien, encontramos dado un diamante, excelente Bonito, excelente, claro Necesito por lo menos, a ver, necesito tres para hacerme una picota Necesito dos más para una espada Cinco Ya Por lo menos O sea, lo mínimo Lo mínimo, mínimo Papá, papá ¿Cómo va? Que funcione bien la juega Están cayendo rayos con cizaña Ahí, ahí, ahí Voy a aprovechar que tengo harta flecha Agarra la flecha, ¿qué? Agarra ahí la flecha Espérate, voy a retroceder un poco porque quiero cambiar la espada Uy, que son varios Se escucha como que fueran miles Cientos de miles Están cayendo por acá Van a caer por acá Ya, oh, sí Van a caer por acá Están cayendo de la chucha Están cayendo desde la chucha Dos costalazos, imagínate Ya, bueno, sigamos Sigamos nomás Oh, oh, Enderman Mierda Enderman, Enderman No, no hay nadie por ahí Pucha, ojalá yo viera dentro de aquí Porque Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Mira, ahí, ahí Ahí, ahí Esta wea Vamos por acá mejor Para alumbrar Mira que sorpresas Vienen de acá De repente No sé ¿Cuántos tengo? Once Pues empecé a gastármelo Sabía que tenía varios Ahí Sabía que tenía varias Ah, aquí está el Enderman Eso que iría Por si no De repente se me ocurrió que eso era una Puede haber sido una excelente idea Ah, ahí hay hierro Bueno, en todas partes Hierro en este lugar La cagó La cagó Oh, más esmeraldas Sabía que se iba a dar la vuelta El chiquitito ¡Costalazo! Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Venga ¡Costalazo! No alcanzó al tercer Costalazo No alcanzó No alcanzó No alcanzó No alcanzó al tercer Costalazo Ah, mira aquí también Hay un torche Mira, mira Mira, mira Qué bonito Ojo Oh Eso está Es pa' botarlo Eso está pa' botarlo Costalazo Ah, ya sé Dónde estaba Sí Ya me imagino Dónde estamos Ya Pero igual Mira tú Pa' acá Dónde va Pa' acá Dónde llegamos No sé Así como vamos Me voy a terminar perdiendo Eso es verdad ¡Auch! Hijo de puta Voy a comer las zanahorias Dije que me le voy a comer Ya listo Listo No Mierda Mierda, mierda, mierda Puta que soy genial Esto me queda de ¿Cómo va la armadura? Ya Eso quería hacer Jódete Puta Mete el buen duro ya Me aburriste Me aburriste Está lleno de ante Está lleno de Este es un exceso que podría ser Cerrado Claro A futuro esto va a ser un exceso que debería ser cerrado Voy a ponerlas más ordenadas Las antorchas están con muy Muy desordenadas Ya las he puesto Estaba apurado Algo Algo me pasó que las puso así Venían estos hijos de puta Seguramente Wow Miren toda esa cantidad de la Mierda Te odio Te odio Malditos creepers Los odio Sí, los odio Los odio mucho Con todo mi alma Acá también hay Sector Uy, está que hay Eso, anda a la chucha Ya van a subir Mejor Y por arriba No atacan por arriba No atacan por abajo Estupendo Estupendo Mierda Ah, lo atacan por todos lados Hijos de puta Espérate ¿Por dónde venía? Ah, por acá Mirá acá ¿Está aquí está alumbra O por acá venía? Dale Quería venir por abajo Quería Quería ir por acá abajo Un ratito Mira, ya hay uno Ya hay uno por allá Parece patrulla motorizada Esperando así Que te pase el rojo Para Para tirarte una Un parte Acá la antorcha Ah, no Esmeralda 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 Me ilusioné Pensé que era diamante Titiritititi No sé ¿Qué es todo esto? 19 Debería bajar un poquito Más Sería conseguirme un diamante Otra Otra de estas Para la colección Juntamos de a una Juntamos de a una Si hay que Mierda Si hay que Siento que ya me perdí Ya me perdí Si Siento que ya me estoy perdiendo Lol Más porque No se me está olvidando Poner las antorchas De a dos Es que está guata Te dan llenas de acceso A todo esto No hay lugar Que yo mire Que no haya un acceso Es como que Realmente está hecho Para perderse Bueno Total Tengo las coordenadas De la casa Tengo respaldado El mapa Por cualquier cosa Oh Volvió acá Guapaya Vete Oh Este lugar De veras Hermoso Este lugar ¿Para dónde Esta? Listo Por aquí Ah Por aquí Continuamos Y por dónde Vengo Es que este lugar Es tan grande Que lo tengo que alumbrar Tengo que bajar No subir Esa es la hueá ¿Por dónde vine recién? Seguía a veces Perdiendo Realmente ya Como que El lugar Es como este El sistema De antorchitas Y no funciona tanto Porque Lo único que te podría decir Es que si las veo A la izquierda Es porque Me estoy devolviendo Estoy todo el rato Viendo a la derecha Es el problema Tengo que pensar En otra forma De poner las antorchas Para lugares Como este Guay Que manera De gastarse La comida La cago Estoy como obligado A vivir Más que nada De minerales Porque así No podés De carne Se te acaba La carne Tarde temprano A menos que tengáis Producción ganadera O algo por el estilo Pero sé Pero sé que vi Vaca Sé que voy a hacer Voy a Voy a Sustentarme Vaca Igual Aparte que Todos los lugares Tienen como Subterráneo Y cosas Se me rompió La picota ¿Cuánto tengo De Ah no tengo Tanto carbón O sea Este es como El primer carbón Que junto En todo este rato Ya Juntemos Este carbón Que igual Después va a haber Y todo el cuento Pero O sea Igual después Hay un lugar Que voy a sacar Y todo Pues más que nada Por la experiencia Ya tengo 30 niveles Si tuviera Para encantar 31 Así Ya podría Este lugar Está Acá Para arriba Aquí estoy viendo A la izquierda Antorcha Por lo tanto Me estoy devolviendo Es que aparte Que todas las cosas Puede ser que Estuvieran conectadas Una al lado A la otra Es peor eso Todavía Aquí estoy viendo Antorcha A la izquierda Esta está A la derecha Todas estas Están a la izquierda Mira Ah si Ya Donde Izquierda Izquierda Está a la derecha Esa está A la izquierda Está a la derecha Están Toda a la izquierda Acá Aquí un poco Más de esto Nos pusimos Fomes Nos pusimos Fomes Vamos a llegar A esa parte Con la Pero no estoy Ni cagándome A arriesgar Si tengo diamante En la mano Y esmeralda Ah de veras Ahora me acordé Que iba a ir Para allá Y por qué no fui No me acuerdo O fui Pero no saqué El oro En realidad Un poco disperso El resto Tengo caleta Tengo caleta de oro Cuando menos quiero oro Encuentro caleta Y al revés Cuando quiero oro No encuentro nada Siempre al revés Siempre Ah por aquí Por aquí si vine Pero Por aquí queda siempre Un lugarcito Como en negro Oscurito Oh que profundo Por acá no han dado Se nota Vete Mejor como una de estas Yo si tengo hambre Tengo carne Así que Filo Esto Tengo niveles Me acuerdo Cuando estaba jugando Así Estábamos jugando Así Todos los admin En un server Y yo tenía 29 niveles Y estaba matando Mobs Para Estaba matando Mobs Para llegar a los 30 Y captar algo Y tener una espada A nivel 30 Entonces en una El Chris le dio La hueá Y me empezó a matar Y me mató Y perdí mis 29 niveles Y me faltaba uno Para encantar la hueá Puta que me dio rabia Chris hijo de puta Te odio Te odié Cuando hiciste esa hueá Puta que lo odié Puta que lo odié Admin troll Admin troll Everywhere Juego Ahí Para no perderme Yo creo que el ligerito Ya empezará a devolverme Sí Porque se están acabando Los minutos de grabación Mira Mira Para allá Hasta el otro lado Llega al otro lado Caleta de carbón Bueno Lo que más va a haber Es carbón Pues obvio Da risa Se pica ahí Hasta las profundidades Dos así Tení 4 kilos de carbón Ya Por último Allá habrá Habrá Diamante En este lugar Uno que se hace Claro Abajo 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 De Mierda Ah bueno Pero por lo menos Hay agua Ya Saqué agua La cosa es que saqué agua Lagazo Burito Lagazo ¿Para dónde era? Oye ¿Dónde está la? No No era por acá No 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 ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por favor Es por acá Y aquí se va a empezar a oscurecer también Parece que no No Bueno A menos que picara Esa Hubiera otro acceso Que por aquí se ve Por aquí se ve Por aquí se ve Ah Aquí está esa chorredera De wea Ya ok Bien un poco De esto Lo otro sería Que picara De repente Estas cositas Y de repente Apareciera uno No sé Me va a luchar De seguir por acá Un puto diamante Un puto diamante El reino De los Un Unidiamantes Un solo diamante Por cabeza Mal idea Realmente estas cosas son útiles Pero parece que el día de hoy no lo fue Aquí había lava Se nota, pero cubrió todo el agua Esas cosas Procesos naturales que pasan en Minecraft Lagazo Todas partes y acceso O sea, lo ideal hubiera sido Que yo me hubiera dedicado a taparlos todos Pero es una paja Es una paja de repente Más cuando son cientos miles de millones Porque tenéis que ver cuál sirve, cuál no sirve Cuál aquí, cuál allá O sea, es complejo Bueno Creo que esto va a ser todo por ahora Voy a dejar este capítulo hasta acá El próximo beso de la superficie Para que ya no digan que solamente voy a minar nomás Voy a ver si encuentro un poco más por ahí Por ahí Y si no, nada Tiraré la toalla Así que eso Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós No No